¿Qué es lo que viene haciendo en Copa Libertadores? Es una oportunidad importante para demostrar que el equipo está para grandes cosas Yo me preocupo por Cerro, creo que llegamos bien, bien mentalmente, por todo, por el rival, por la obligación que tenemos de pasar a la otra ronda Así que creo que el que llega bien en estos momentos va a ser el que pase Se nota que es un equipo que está comprometido para lo que es Boca Así que tienen muy buenos jugadores, sabemos lo que significa En esta distancia son equipos que siempre tienen otra clase de juego y es el que te marca la pauta en esta distancia